¡Ajá! ¡Malsitos en mi banda! 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 Me voy en sueños cantando camino de media flor Y en la represa yo busco reflejo de un viejo amor Chacarera, chacarera, ropa chico del Poliar La cita que enciende mucho dolido de mi cantar ¡Ajá! ¡Malsitos en mi banda! No he podido, no he podido Corazón, yo no sé lo que tienes ¿Para qué seas tan sufrido? Corazón, yo no sé lo que tienes ¿Para qué seas tan sufrido? ¿Cuántas veces suelo yo pensar Que yo llevo un castigo De sentir y nunca poder llorar Cómo llora un resentido Es por eso que mi samba tiene Me esclavé darás tristeza Porque en él llevo una esperanza cierta Que llora mi alma despierta Porque en él llevo una esperanza cierta Que llora mi alma despierta Cuántas veces yo me desperté Soy yo sano, soy yo sano Porque en sueños yo miraba a mi madre Que por mí estaba llorando Porque en sueños yo miraba a mi madre Que por mí estaba llorando Cuántas veces suelo yo pensar Que yo llevo un castigo De sentir y nunca poder llorar Cómo llora un resentido De sentir y nunca poder llorar Cómo llora un resentido Es por eso que mi samba tiene Me esclavé darás tristeza Porque en él llevo una esperanza cierta Que llora mi alma despierta Porque en él llevo una esperanza cierta Que llora mi alma despierta Que llora un hermano Y nunca poder llorar Por eso que mi alma despierta